No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el... asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... ...era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. ¡Santo cielo, Joel! ¿Qué hiciste? La salvé. ¡Vamos! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Cubra la salida! ¡Cubra la salida! ¡Cubra la salida! ¡Eso es... ¡Demasiado! ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... ...su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. ¡Sí! Hay que regresar. Hay que regresar. ¡Cubra la salida! ¡Pum! ¡Genial! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Hola Eli? Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Escuchamos? Ok Ok Prométeme Prométeme ¿Cómo? 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 Toma, es tuya? No No, 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 no sé nada sobre esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad Es verdad Es verdad ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí Ok 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 Tú ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo ¡Qué mal chiste! Sí Descansa ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Diablos! Hola Buenos días Perdón Me quedé dormida Dame un segundo para vestirme Escuché que tuviste una noche interesante Yo... Ella me besó Sabes muy bien cómo es Dina No significó nada Yo me refería a tu pelea con Zed Espera ¿Besaste a Dina? Oh Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No Seguro quería ponerte celoso No quise... Yo nunca... Oh, mierda, qué incómodo Solo bromeo contigo No me importa Vístete Eres el peor Pero no está bien lo que hiciste Agarra tus cosas, vamos tarde Huele bien Bien... Bien... Claro... Ajá... ¿Se levantó Joel? Qué mal. Sí, yo creo que pudieran dormir. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dean, ¿eh? Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Me lo perdí. Cuidado ahí afuera. Como siempre. María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? El comedor. Es sobre Seth. Ni idea. Solo dile que no me viste. No. ¿Dónde está tu lealtad? Disculpa. ¿Dónde está? Oye, entonces... Estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Ellie. Estamos bien. Lo prometo. Gracias. Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Huele bien. ¿Abra suficiente? ¿Y Cindy? Ryan traerá. Hola, Jesse. Ah, hola. ¿Quieres desayunar algo? No. ¿Dónde está María? Atrás. Permiso. Ellie, ahí estás, ven. Sed quiere decirte algo. No me interesa lo que piensa ese intolerante. Hazlo por mí, por favor. Bien. Sed. Sed, ven aquí. Mierda. Hola. Mira, anoche yo tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. ¿Qué? Son de carne. Gracias, Seth. Sí. Pues, uh... Tenga cuidado. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. Huelen bien. Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Joan. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Eli, ¿conoces los senderos? Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Eli, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina, las misiones! Dame un segundo. ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios. Oye, Dina. ¿Podemos hablar? Oigan, chicos, ¡una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien, lo entiendo. Es que me sentí mal. ¿Por qué? Porque comencé todo este asunto. Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada, solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno, pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos, vamos! ¡No te atrape! ¡Llevamos la delantera, idiotas! ¡Auch! ¡Diablo! ¡El brazo de ese chico! ¡No me hagas ir por ti hasta allá! ¡Ya es en serio! ¡Sí, carajo! Digo, carajo. ¡Oh, voy por ti, pequeño! ¡Fallaste! ¿Te gusta? ¡Puedo verte! ¡Trágatela! ¿De dónde vives, Alex? ¡Vamos ganando! ¡Te veo! ¡Auch! ¿Quién te enseñó eso? ¡Chispas! ¡Tienes miedo en el carro! ¡Rayos! ¡Se metió en mi camisa! ¡Mejor ocultate! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¡Oye! ¡Hey! ¿Qué se siente? ¡La sella! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrán con la suya! ¡Eli! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Largo! ¡Ay, no! Supongo que me lo busqué, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! Ah, Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo. Quiere relevar a Joel y Tommy. Ah, qué bueno que nos asignó juntas. Esta ruta te gustará. Hola, chicas. Buenos días. ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Qué buena chica! Mira quién llegó. Gracias. ¡Vamos! Muy bien. Hola, Shimmer. ¡Ah! Mira quiénes decidieron unirse. Sí, sí, sí. Una para ti. Y una para ti. ¡Ábrela! Pónganse cómodos. Muy bien. ¿Saben cómo es esto? No, hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. Arre. 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 ¡Gracias! 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 Hola. Hola. ¿Qué estabas soñando? ¿Estuve hablando? Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro. ¿Qué? Confía en mí. Vamos, por aquí. Hace frío. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? ¿Y haga más calor? No, no puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto. ¿Tú también? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. Sí, no creo que esté a la altura de sus historias. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Vamos. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro. ¿Me asustas? No estoy actuando raro. Hay que saltar esto con cuidado. ¿Vas a romper con él? ¿Qué? No. Ya quisieras. Ah, gracias. Ya tuve suficiente. Tendrás que correr para lograrlo. Si tú puedes, yo también. Ouch. No todos tenemos tanta gracia como tú. Obviamente. ¿Qué es eso? Estarás bien. Está muy alto. Vamos. Mierda. Oye, mírame a mí. Abby. No mires abajo. Owen, ¿tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby, deja de coquetear. ¿Es esto? ¿Es esto? Mierda. ¿Es una ciudad? Mierda. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vio una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de ahí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Oye... Oye... No. Nos vemos en la posada. ¡Al demonio! No me importa. Haré todo yo sola. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aún sigues con vida? Son muchos. ¡Ay, mierda! ¡Muévete! ¡No! ¡No! ¡Sweilper! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mi hombro! Necesito una vista mejor. ¡Ah! 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 ¿Cómo hago para salir de aquí? Es una mala idea, Abby. ¡Gracias! 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 Así es como se hace. ¡Mierda! ¡Me perdí! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, por favor, que sea! El clima está empeorando. ¿Dónde está el camino? 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 ¿Con Jessy? ¡No! Hace mucho tiempo que están juntos. Mira, Jessy es genial. Adoro a sus padres. Siempre serán mi familia, pero estábamos juntos por inercia. Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? No lo sé. No me parecía... La verdad, nunca me hablaste de Kat. Sí, porque... Sí, porque... No hay mucho que decir. Solo tenía la impresión de que no te caía bien. No me cae ni bien ni mal, en realidad. No me hagas nada. Creo que es una artista talentosa. Ya empieza a gustarme tu tatuaje. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. Interesante. Cállate. Muy bien. Puedes amarrar a Shimmer aquí. Oye. ¿Quieres ver algo espectacular? Vas a apuntarte al rostro, ¿no? Nada es tan espectacular. Oh, Dios. Vamos, idiota. Oh, Dios. ¿Qué te parece a la vista? Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. 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 Rayos.